... ¡Me meto pata yo! ¡Petalo, petalo, petalo! ¡Petalo, petalo! ¡Ay, otro, hermano! ¡Los radios patas! ¡Adelante, nos senten todas maneras! ¡Pero! ¡Petalo, petalo! ¡Ah, cheveto! ¿Esto viene? ¿Entonces viene el perro ese que se chequeó la moto? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡En la cadena de tiempo, el tiempo que tiene tiempo! ¡No, no, no! ¡Ya, no, 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 no! ¡Ya, no, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Verga, la verga, la verga! ¡La verga, la verga emprendeado! ¡En la otra bonita! ¡Viva!